Bienvenidos a nuestro curso de decoraciones para niñas vamos a dedicar 27 lecciones a las princesas de nuestros hogares vamos a restaurar una caja y la pintaremos de una manera muy fácil y sencilla realizaremos diferentes tipos de manualidades en las que ellas se sentirán más reina de nuestros hogares todos los materiales muy fáciles de conseguir ingresa gratis aula fácil puntocom cursos gratuitos